Buenos días por allá, buenas tardes por aquí, buenas noches a los que a lo mejor nos ven en otro lado de los océanos y bienvenidos al primer taller de expertos de 2024 del Participatory Group, que como saben es el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy en esta serie de talleres de expertos, que como sabéis, lo que intentamos es tratar un tema, un tema sobre participación pública, intentamos que sean lo más variados posibles y que sea una lección normalmente, hoy yo creo que va a ser una lección de vida, no solo una lección o un caso práctico del que extraer recetas pequeñas. Creo que el caso de hoy es un caso, creo que muy peculiar, que en la situación que se está viviendo en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, puede ser una lección y de él se pueden extraer importantes aprendizajes. Y tenemos con nosotros a la arquitecta Beatriz Elena Rave Herrera. ¿Qué tal Bea? ¿Cómo estás? Muy bien Marta, muy agradecida. La verdad, también emocionada, como cada vez que hablo de mi ciudad y tengo la oportunidad de conversar sobre las lecciones, como tú dices, que son de vida. Uno las plantea como fruto de la experiencia y de la profesión, pero realmente son de vida. Así que muy agradecida, muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Gracias Beatriz. Bueno, como veis, Beatriz tiene una combinación maravillosa entre dulzura, fuerza, energía y no lo saben y a lo mejor ella nos lo cuenta, pero ha sido candidata a la Alcaldía de Medellín. Entonces, tiene también una fuerza de arrastre político, carisma y liderazgo muy, muy singulares. Y al tiempo, que eso es lo que por mi parte me atrae tanto, además es académica, porque ella es decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, tenemos una persona completa, enérgica y con muchísimas ganas de contarnos el proceso de paz en Medellín. No me detengo más, te dejo el taller para ti. Yo creo que organizaremos, son las cuatro y cuarto. La idea es que la exposición sea de alrededor de 40, 45 minutos, una cosa así. Y yo creo que Beatriz, yo sé que tú sabes llevar perfectamente una sesión de este tipo. Nosotros vamos a estar apoyándote en el chat por ver si hay preguntas o dudas en el chat. Pero al tiempo, si tú quieres que hagamos, que te interrumpamos o que hagamos preguntas, pues lo hacemos para también dar más viveza al taller. Luego habrá también otra parte de unos… En principio queremos que dure una hora, una hora y media, no más, para que ya sabéis que intentamos aquí ser siempre lo más puntuales posibles para que todo el que acude a un taller sabe cuándo empieza y cuándo termina. Y nada más, todo tuyo. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Marta. Yo voy a ponerles, hacerles un poco un contexto. Como tú dices, yo he tenido pues como el privilegio de estar en Medellín como en distintos roles. He sido académica, he trabajado en el sector público, he trabajado en el sector privado. También, como tú lo mencionaste, digamos en el sector político. Y eso me ha permitido, digamos, comprender el paradigma que tiene cada uno, digamos, de esos roles y leer la ciudad desde distintos asuntos. Yo llevo muchísimos años trabajando en esta ciudad, participando en el ejercicio participativo, valga la redundancia, de formulación de planes, de implementación de proyectos, de seguimiento, de indicadores y sobre todo construcción de lecciones para, digamos, construir capacidades y competencias. Entonces, trataré, tengo, realmente fue, no fue fácil compilar todo lo que les quería compartir. Entonces, voy a utilizar casi que las diapositivas de fondo para el discurso. Entonces, voy a hablarles de tres momentos. Voy a mover aquí la, esta proyección, ocultar la ventana. Perfecto. Ah, me volvió a aparecer aquí. Realmente no sé cómo quitar esa ventana. Perdón, pues aquí por, por lo técnico. Juan, nosotros vemos ahora el momento tres, dos. Sí. Lo que no sé es cómo quitar esta ventanita. Juan. A mí me aparece una ventanita. No sé cómo quitarla. Ah, nosotros no vemos la presentación perfectamente, ¿eh? Entera. Perfecto. Listo. Entonces, muevo esto por aquí. Bueno, entonces voy a tratar de ponerles el contexto en tres momentos. El primero, lo he denominado el miedo a la esperanza. Como pues todos sabemos, Medellín fue tristemente célebre durante la década, entre mediados de los ochenta, mediados de los noventa, por haber sido una ciudad atravesada por el tema de la violencia, derivada del narcotráfico, o lo que hoy mejor uno puede entender, una pugna entre un ejercicio de control territorial de grupos al margen de la ley sobre zonas periféricas donde la institucionalidad no llegaba y, por tanto, el territorio y la comunidad estaban excluidas. Y eso los hace presas fáciles de estas organizaciones al margen de la ley, del crimen organizado. Ese tiempo oscuro, yo les comparto que estudié arquitectura con toque de queda, un toque de queda además que no era decretado por el gobierno, sino por esos grupos, por el crimen organizado, y fue una época realmente muy oscura. Vino otro momento, digamos, a partir de esa lectura, es que viene ese momento del miedo a la esperanza, que aunque Medellín era una ciudad, ha sido una ciudad con una tradición de planificación, ordenamiento e intervención, digamos, en distintas instancias, pues digamos que ese momento fue muy importante porque llegó un gobierno que tenía, además de, digamos, de la tradición que tenía de pensar técnicamente el territorio, una participación o una decisión desde distintas instancias de atender el territorio de Medellín. Medellín está ubicado en un valle, es una zona conurbada, metropolitana, y el gobierno nacional en aquel entonces decidió crear una consejería para Medellín y el área metropolitana. Esa serie de ejercicios fueron muy importantes porque quienes de ustedes conocen a Medellín saben que es una ciudad con un clima agradable, con unas condiciones territoriales, lo que yo llamo cualidades muy atractivas, pero digamos que en ese momento empezamos a desarrollar unas capacidades de lectura de ese territorio de una manera distinta y de entender que esa exclusión tenía que ser remediada de alguna manera. Entonces, estas instancias de intervención, la Consejería Presidencial para Medellín y el área metropolitana, que fue un hito importante por los actores, por los proyectos, por los ejercicios que se llevaron a cabo, marcó el inicio de un ejercicio de un ejercicio de presencia institucional y territorial que empezó a cambiar esas condiciones porque se empezó a llevar cultura, cultura como eje de la participación en un país y en un momento además que estaba en transición la Constitución, una Constitución que pasó de ser representativa a participativa. Entonces, ese momento tan cruento en la ciudad de Medellín, digamos con tantos actores violentos en pugna por el territorio, empezó a tener esos actores que empezaron a llegar a esas zonas periféricas excluidas para plantear dos cosas que hasta ese momento para nosotros eran muy difíciles, digamos de habitar el espacio público y el diálogo, el diálogo a través de la cultura y el arte. Y esas intervenciones tienen un valor todavía hoy importante porque quizá, por eso Medellín es hoy la capital del arte urbano, me atrevo yo a decir, fruto de eso en los años siguientes nosotros aprendimos a usar el espacio público que estaba vetado para nosotros. Entonces, ese momento del miedo a la esperanza es importante porque también esos gobiernos que llegaron en ese momento, una burocracia técnica, altamente técnica, que incluso salía de las facultades de arquitectura, empezaron a leer también el territorio de una manera distinta con el propósito de lograr, digamos, equidistribuir el territorio, llegar con la institucionalidad y poder cerrar las brechas que hacían a esa población excluida, presa fácil de esas organizaciones criminales. Entonces, digamos que de ese ejercicio de conversar en el espacio público, de promover el arte y de, digamos, propiciar el diálogo de otra manera, empezó a, digamos, a configurarse lo que yo planteo en el segundo momento. Entonces, ese momento del miedo a la esperanza, pasamos a lo que ha sido, este es, digamos, un contexto, y yo también les voy a confesar y les voy a adelantar que a mí me gusta empezar por el final. Así, uno ya se queda tranquilo y puede conversar por soltura. Así que yo les voy a contar el contexto, les voy a contar el final, las conclusiones, y digamos que ya nos podemos ampliar para explicar un poco más ese final de la película que les adelanté. Entonces, de ese primer momento, donde emergen unas respuestas a unas situaciones críticas de la ciudad, emerge lo que ha hecho, digamos, nuevamente célebre a Medellín en los años más recientes, y es el modelo Medellín. Y el modelo Medellín, o lo que hemos llamado modelo Medellín, y que recientemente en estos concursos de ciudades, pues, llegaron a denominar a Medellín como la ciudad más innovadora del mundo, tiene que ver con esa forma de darles respuesta a esas situaciones que a nosotros se nos estaban presentando, a esa exclusión, a esa brecha, a esa población excluida. Probablemente Medellín era una de las ciudades más inequitativas de América Latina, porque convivían en un territorio realmente muy acotado, la concentración de riqueza mayor del país, porque esta ciudad fue cuna de todos los desarrollos industriales del país, pero al mismo tiempo convivían en el mismo territorio personas absolutamente excluidas con unas condiciones de pobreza que vivían, pues, por debajo del nivel de miseria. Esa brecha fue la que constituyó un caldo de cultivo para que toda esa violencia derivada del narcotráfico y de todas las dinámicas, digamos, asociadas al control territorial de esos actores armados y criminales, hicieran que nuestros jóvenes encontraran ahí las oportunidades que no encontraban en el marco de la institucionalidad, y, digamos, con apoyo y presencia del Estado. Entonces, ese modelo Medellín fue o es, digamos, una estrategia que nosotros hemos presentado. Cuando yo hablo de nosotros, quizás una comunidad de técnicos, de políticos, de docentes, de investigadores, incluso de ciudadanos, que hemos compartido esta experiencia y este proceso y estas dinámicas pues con pares en distintas ciudades del mundo y que está cifrada en la manera como se empezó a leer el territorio para poder atender esas inequidades. Entonces, lo primero es que en aquel entonces un trabajo colaborativo que para mí es el pilar y la clave de buena parte de ese camino a salir de ese momento de miedo. Hemos tenido la tradición de trabajar colaborativamente. Ha habido en esta ciudad un ejercicio de cooperación entre la academia, los centros de pensamiento, el sector privado y el sector público, que ha permitido construir visiones, construir planes, construir proyectos y de alguna manera es lo que articula una tradición innovadora que ya traíamos en planificación, cooperación multisectorial, que es la que les estoy mencionando y que es la que nos hizo en ese momento tan crítico, resiliente y que yo creo que nos hace también en este momento, en el tercer momento que también ya les voy a contar. Entonces, ese grupo técnico que además por primera vez se elegían alcaldes de manera democrática, no eran nombrados, sino que con ese cambio constitucional que también es un hito importante, se empiezan a elegir democráticamente los alcaldes, se empieza a leer el territorio identificando cuál es el índice de desarrollo humano y se hizo una zonificación en la ciudad identificando los lugares en donde las condiciones de calidad de vida eran más precarias. Pero la decisión más importante posterior a esa lectura es que se decidió hacer inversión en el territorio y en las comunidades de manera inversamente proporcional a la identificación de esas condiciones. En síntesis, se iba a invertir mayor presupuesto en las zonas donde las condiciones eran más precarias. Pero no solamente se iba a invertir el territorio, sino que se tomó una decisión importante y era intervenir de manera integral. Entonces, esa intervención integral empezó a dar un resultado que es lo que empezó a llamar la atención. Y es a cambiar muy rápidamente los indicadores. Porque cambiar los indicadores de calidad de vida, pues se demora décadas, digamos, para los estudiosos del desarrollo. En Medellín ese cambio se dio muy rápido a partir de esas intervenciones integrales. Y digamos que a diferencia, y por supuesto con base en el aprendizaje de esas primeras intervenciones, creando espacios públicos en las zonas periféricas, llevando arte y cultura para propiciar el diálogo entre esas comunidades más excluidas, se sistematizó como el resultado de ese ejercicio y se planteó una manera también renovada de leer e intervenir el territorio. Ya no eran intervenciones aisladas de espacio público con ejercicios de participación y cultura en zonas periféricas, sino que se planteó un modelo de ciudad articulado con intervenciones integrales en las zonas críticas. Entonces, este ejercicio, que además fue fruto de la participación, de la lectura, de la conversación de distintos actores, también empezó a tener resultados en la ciudad. Entonces, digamos que ese fue el modelo Medellín. Cómo pasamos de una ciudad oscura, tristemente célebre por la violencia, hacer una ciudad que, fruto de la búsqueda de cerrar esas brechas de inequidad, empezó a trabajar, digamos, primero un poco desarticuladamente, pero luego esa intervención, que además fue fruto y estuvo siempre transversalizada por un ejercicio participativo de construcción de diálogo intersectorial, estructuró un plan, una serie de planes de ciudad y un modelo de ciudad que tuvo unos proyectos detonantes que también estaban estructurados con intervenciones integrales. Iré pues mostrándoles los ejemplos, porque recuerden que este es el final de la película, pero también, digamos, para ser objeto de reflexión y conversación con ustedes en la siguiente hora, nosotros también tenemos muchas lecciones que aprender de nosotros mismos. Hemos contado el modelo Medellín, cómo pasamos del miedo a la esperanza, cómo hicimos innovaciones urbanas, estructurando un modelo de ciudad, desarrollando proyectos estratégicos, detonadores de esa visión de presente y de futuro, pero también las fortalezas que nosotros habíamos identificado de ese momento, que me voy a devolver un momentico, las innovaciones en políticas, planes, organizaciones, programas y proyectos que además se llevaron a cabo de una manera integral, donde convergían todas las secretarías con presupuestos integrales para poder hacer una transformación además muy soportada en proyectos urbanos, que incluso así se conocieron como en el contexto internacional los proyectos urbanos integrales, donde se llevaba movilidad, espacio público, intervenciones sociales, desarrollo económico y sobre todo educación, entendiendo que la educación es un ejercicio que permite transformar a la comunidad, pero también los territorios y que la apuesta de la ciudad ha sido construir capacidades técnicas institucionales, pero también competencias ciudadanas. Digamos que ese modelo ha entrado un poquito en crisis, ¿cierto? Y en crisis porque nosotros que, digamos, contábamos con una institucionalidad que se fue fortaleciendo con la presencia en el territorio, pues, digamos que también hemos tenido en los años más recientes, digamos, una precarización de las instituciones, o por lo menos estamos ahí en ese limbo que ha tenido también una incidencia directa en la discontinuidad de esas políticas que permitieron, digamos, ese tránsito de ese momento más crítico a ser una ciudad referente de innovación urbana y social en el ámbito, pues, más allá de las fronteras de la ciudad y del país. Y hoy tenemos muchos desafíos, porque como los procesos de las ciudades son lentos, entonces, muchos de los mejores efectos de ese proceso de intervención en las ciudades, de esa transición, de ese primer momento del miedo a la esperanza, a ser un referente urbano internacional, pues, las estamos viviendo hoy. Efectos positivos, porque Medellín terminó convirtiéndose en una ciudad tan atractiva que, a diferencia de Cartagena, que es patrimonio de la humanidad, hoy Medellín es la ciudad no solamente más turística del país, porque nosotros tenemos turistas y visitantes, nómadas digitales, que en Medellín se quedan como mínimo seis días, pero a partir de ahí permanecen largas temporadas en la ciudad. Y además, es una ciudad, pues, digamos, también con los efectos más críticos, no solamente del turismo, sino, pues, que hoy estamos viviendo la gentrificación que han vivido, pues, también muchas de las ciudades españolas y del mundo. Entonces, hoy, esta ciudad, digamos, este tercer momento es bueno, y después del éxito de haber compartido este modelo de innovación urbana en diferentes ámbitos, pues, ¿qué pasa, cierto? Tenemos enormes preguntas y desafíos para saber cuáles, digamos, cómo armonizar, pues, todos estos conflictos que tenemos ambientales, socioterritoriales, económicos. Nosotros tenemos ese desafío de seguir construyendo competencias técnicas institucionales y ciudadanas, y al mismo tiempo, pues, lo que yo también en distintos escenarios suelo preguntar y no dejar que la planeación y la participación se conviertan en un género literario. Entonces, digamos que eso es lo que yo puedo dejar como lecciones, y lo que voy a hacer es ampliarles un poquito en estos minutos siguientes. Creo que hay un desafío para las personas que nos ocupamos, bien sea desde la academia, desde el sector público, desde el sector privado, incluso desde las plataformas políticas, tenemos unos desafíos y es preparar nuevos profesionales para leer el contexto iberoamericano en esta conversación. Por eso estas cátedras, pues, me parece que son valiosas, importantes, por cuanto promueven el diálogo abierto, fecundo, permanente. Yo, pues, creo que tenemos que tener escuelas de ciudades y creo que tenemos que tener más ejercicios, no solamente para la lectura, como les he mencionado, este ejercicio de planeación en el que Medellín ha sido también fecunda para el desarrollo de proyectos, sino también para hacer seguimiento y tomar nuevas decisiones. Entonces, pues, quizá ustedes están ubicados en Colombia, este es el departamento de Antioquia, yo vivo en Medellín, que es a su vez capital del departamento y también de un área metropolitana, y les voy a contar un poquito cómo se hizo clave ese ejercicio participativo. Yo creo que Medellín ha logrado en esta historia, por lo menos del primer al segundo momento, y ahora está el desafío de recuperarlo, entender que la participación juega un papel muy importante en este ejercicio de ciudad, primero como proceso, porque es que el diálogo mismo, el trabajo colaborativo, nosotros desde hace mucho tiempo tenemos en la ciudad, con mucho éxito, un consejo, el CUBE, que se llama el Consejo Universidad-Empresa-Estado, que mantenemos un diálogo permanente. En los años inmediatamente recientes, ha habido, digamos, un poco brechas también en ese diálogo, pero con este renovado gobierno, pues nosotros esperamos que eso vuelva un poco a brillar, entender que la participación misma también es una forma de gestión que valida los proyectos, que es fundamental para la apropiación, para la veeduría, y una comunidad que participa también es un resultado, digamos, de un ejercicio sano, de planeación y de gestión de ciudad. Entonces, pues digamos que estos temas, estas palabras han sido clave en los años recientes y en este ejercicio, desde primera a ese segundo momento, y pendientes hoy la participación, la competitividad para que Medellín, que era la ciudad en aquel primer momento, pues menos atractiva del mundo, pues pudiera ser visible en todas las plataformas internacionales, y lo logramos. Hoy estamos llenos de preguntas. Entenderle el territorio, desde luego, pues pensar en una planeación y participación para el desarrollo, y desde luego para la gobernabilidad. Nosotros hemos trabajado permanentemente en las distintas escalas, hemos tenido un ejercicio de planeación multiescalar, entonces también participativamente hemos leído el territorio y hemos permanentemente, digamos, con esa fortaleza en planificación y técnica que hemos tenido también localmente, y yo creo que hay que decir que muy inspirados durante mucho tiempo en prácticas españolas y de Madrid. Entonces hemos planteado, pues, un ejercicio permanente de planeación, de lectura del territorio y de planear en diferentes escalas, pero ese ejercicio planificador ha estado permanentemente acompañado del trabajo con todos los sectores y con todas las comunidades, con las distintas instituciones, con la academia, siempre como plataforma de diálogo, y ha sido un ejercicio iterativo. Digamos que fruto de la participación se han hecho ejercicios de planeación y desarrollo de proyectos estratégicos, y a partir de ahí, pues, hemos estado permanentemente revisando ese ejercicio. Creo que ha habido, digamos, para este referente de participación urbana, un ejercicio también urbano de arquitectura, de desarrollo, muy valioso porque hemos soportado todo el ejercicio de planeación a gran escala, por ejemplo, de este, que es, pues, el eje estructurante del modelo de la ciudad y del área metropolitana, los hemos llevado a ejercicios participativos a través de concursos públicos, y esos concursos públicos, pues, se han llevado efectivamente a ejecución. Entonces, hoy, por ejemplo, uno de los proyectos detonantes de espacio público más importantes, Parques del Río, digamos, también formó parte, es uno de los pilares del modelo de ocupación territorial, pero es también uno de los proyectos detonantes, y así lo son diferentes, digamos, proyectos que se han desarrollado a través de concursos en la ciudad en estos años recientes. Voy a ir un poquito más rápido, contando, pues, que ya vamos cumpliendo como una media ahorita, y poder terminar de contarles cómo se extiende este modelo a otros territorios aquí mismo, pues, en el departamento. Entonces, digamos que este ejercicio también vale la pena decir que siempre estos concursos y esta estrategia de pasar del diálogo público intersectorial a la planeación de manera iterativa y al desarrollo de proyectos estratégicos siempre ha estado basado en un ejercicio de construcción de imaginarios con la comunidad, y ese mismo proceso ha sido el pilar y la plataforma de estos distintos proyectos. El que les mencionaba ahora es este, justamente, Ciudad del Río, que era un proyecto que desde hace tres décadas estaba planteado en todos los ejercicios de planificación urbana, y hoy es uno, digamos, de nuestros ejercicios y de nuestros proyectos pues más atractivos de Ciudad porque ha supuesto que el río que antes era una brecha que separaba la ciudad hoy es el principal corredor multimodal de servicios y nosotros hicimos el ejercicio de primir a lado y lado las principales vías para construir espacio público y tiene un significado muy especial como les decía ahora porque el espacio público pues ha sido esta plataforma también para los ejercicios de participación y de recuperación también como de los ejercicios identitarios y construcción de ciudadanía que han sido tan importantes después de ese ejercicio, después de ese momento que tuvimos, ese primer momento pues de violencia. Sin embargo, pues digamos, antes los territorios a los que no podía llegar la ciudadanía en las periferias pues estaban vetados, también se han convertido en ejercicios de intervenciones puntuales de la ciudad. Este es un puente que seguramente pues ustedes lo han visto porque fue de los primeros ejercicios de articulación, nosotros vivimos en un valle, entonces de articulación del territorio sobre las quebradas que desde el punto de vista urbano también han tenido un ejercicio participativo pero ha servido para recuperar los ejes ambientales de este valle pero también articular el diálogo. Las intervenciones institucionales también digamos han cobrado importancia digamos en los ejes estructurantes de la ciudad porque se han convertido en edificios públicos. Parte de digamos también del éxito de ese modelo Medellín que es el momento pues que un poco intento ilustrarles aquí está el cerro de Moravia y este proyecto que ganó el premio Liquanyu digamos es como las los ejercicios institucionales terminan convirtiéndose en espacio de integración y de participación así como los territorios periféricos incluso los bordes ambientales se convierten ya no en zonas vetadas sino en ejercicios y en espacios para la participación y la creación ahora que nosotros somos digamos más dueños del espacio público. Digamos que hasta ahí Abuelo de Pájaro en esta primera media horita digamos como hemos pasado de ese primer momento del miedo a la esperanza al modelo Medellín y yo creo que estos diálogos que se hacen con el objetivo como mencionaba Marta de derivar algunas lecciones que a veces es difícil compilar en breve este mismo modelo se llevó a territorios más extensos a otras escalas yo tuve la oportunidad de trabajar pues primero en Medellín en el municipio de Medellín que hoy es distrito de Medellín y luego en el departamento que es pues mucho digamos es un territorio pues muchísimo más amplio con 125 municipios pero partimos de ese mismo modelo que hubo en Medellín y que lo que buscaba era cerrar brechas y desigualdades sociales no solamente en el territorio sino en las comunidades y que estaba también atravesado por la violencia y por la cultura de la ilegalidad porque así como se extendió también aquello que ocurría en Antioquia que hoy es un fenómeno en Medellín un fenómeno transnacional también pues ocurría en Medellín digamos que la lectura de todo ese digamos de todas esas dinámicas territoriales y poblacionales nos llevó a plantear como ven aquí de manera colectiva y conjunta soluciones también para el territorio entonces nosotros llevamos esas lecciones de Medellín a otra escala entonces hemos constituido históricamente también y en el tiempo reciente mesas de diálogo multisectoriales multiactores que permiten desarrollar proyectos detonantes conjuntos para poblaciones que están localizadas en las periferias y a donde la institucionalidad digamos de manera independiente no logra llegar a ser presencia y a ser capaz de suplir las demandas que tienen esas poblaciones y que se convierten en población de riesgo justamente por eso entonces yo creo que una de las lecciones también más importantes como les contaba al inicio es este trabajo colectivo colaborativo entre distintas instituciones para llevar proyectos y para recorrer y leer el territorio para trabajar y construir imaginarios para desarrollar proyectos por ejemplo aquí estamos o estuvimos en aquel entonces en Vigila del Fuerte que es uno de los municipios de los cinco municipios más pobres de América Latina y a donde llegamos con intervenciones también integrales en otra escala porque es una escala municipal pero es entender que hay que hacer marcos de planeación estratégica en los gobiernos para poder darles el mayor y el mejor uso a los presupuestos en unas administraciones para poder digamos llegar con primero planeación desde luego pero con infraestructura para la movilidad con equipamientos con espacio público con educación y eso fue lo que hicimos en este municipio además armar una arquitectura para poder llegar con esas intervenciones integrales al territorio entonces digamos que nosotros a partir del aprendizaje de esos proyectos municipales integrales de Medellín desarrollamos como la metodología de distintas escalas de intervención en los distintos territorios este quizá es uno de los más extremos si bien una ciudad como Medellín pues es fuerte institucionalmente cuenta con presupuestos pues digamos que esa metodología llevada a los territorios más extremos pues también es como pienso yo uno de los grandes logros de esta ciudad de este equipo de actores que podamos compartir esos ejercicios entonces aquí está un poco digamos la comprensión conceptual de esas intervenciones y es articular las intervenciones económicas sociales de infraestructura y articular a los actores pero también a la población para construir un proyecto así se hizo también este ejercicio y se hicieron ejercicios en distintas escalas en las que yo pues no no voy a detallar este es ya no un municipio completo que se interviene con ese ejercicio integral intersectorial donde hay un ejercicio de gobernanza también interesante donde se lee a través de construcción y ejercicios de imaginarios las expectativas de la comunidad pero en otra escala porque este es simplemente una cabecera y se hace toda la locura poblacional del territorio toda la estructura demográfica todas las necesidades pero también se recogen las posibilidades que las distintas instancias tienen la expectativa de presupuestar y de ejecutar en un periodo de gobierno y se articula a través de un plan para que tenga digamos un mayor impacto para la comunidad y desde luego más calidad y estas ya son intervenciones también fruto de ese mismo aprendizaje donde fruto de la lectura también de la precariedad de las condiciones en este en este caso de un proyecto de un proyecto de un barrio de una comunidad pero hay digamos un ejercicio no solamente de co-creación sino de co-participación porque cuando las comunidades ven la inversión y la mejora sobre todo en lo público deciden intervenir y este fue un ejercicio donde las comunidades después del ejercicio participativo decidieron poner duplicar el presupuesto que había puesto el gobierno para hacer intervención en esas zonas y trabajar también en jardines trabajar en dotación para sus mismos niños entonces esto es pasar pues como de muy distintas de muy distintas escalas de intervención y digamos toda la diversidad de proyectos tuvimos la oportunidad de trabajarlos en ese entonces el ejercicio pues donde digamos derivamos la mayor participación fue en el edificio de parques en el ejercicio de parques educativos así como en Medellín se hicieron la biblioteca España los parques biblioteca ese mismo ejercicio se llevó al departamento de Antioquia y se llevó a cada una de las comunidades pues también más periféricas también más pobres y se invitó a que cada una de esas comunidades fuera capaz de construir un proyecto que fuera digamos que recogiera la vocación las capacidades la visión de futuro y luego se llevó a un ejercicio de concursos entonces Vigida del Fuerte este fue un proyecto en el que pues uno de los jurados fue Rafael Moneo y tuvo pues participación también de distintos actores porque fue reconocido también con con el con el primer premio en la Bienal de Arquitectura porque esta es arquitectura también para la resiliencia porque este es el municipio que les mencionaba uno de los más pobres de América Latina de los cinco más pobres de América Latina Vigida del Fuerte sin embargo ellos pues construyeron su su apuesta para el proyecto y efectivamente se se llevó a cabo y así se hizo pues para para distintos proyectos en en todo el territorio y yo creo que que este ejercicio es sobre todo resultado de los aprendizajes de la planeación participativa a también al ejercicio participativo de proyectos concretos en en el territorio que que fueron unas lecciones que pudimos aprender del municipio de Medellín y llevarlas al al departamento de Antioquia y que luego se recogieron también en modelos de gestión para proyectos incluso posteriores a una tragedia nosotros tuvimos en el municipio de Salgar digamos la mejor versión de este modelo de gestión donde en un municipio pues hubo una avalancha una con remoción en masa inundación donde perdieron la vida y la vivienda cerca de 100 familias y con ello se hizo este ejercicio también participativo de construcción de imaginarios que permitió digamos hacer una intervención colectiva en todo un municipio con ese modelo y que llevó a la reconstrucción también basada en lo que esta comunidad se soñaba de pues de una nueva de un nuevo hábitat entonces es como esta lección de pasar también en este momento de la tragedia a la esperanza a través de un ejercicio participativo que recoge de la planeación a la ejecución de proyectos que además tienen una mirada integral sobre el territorio de recuperación tan urgente en este momento de recuperación digamos de estos efectos de la emergencia ambiental y que yo creo que en últimas más que toda la digamos que toda la teoría pues se refleja en en territorios pues digamos con hábitat que son realmente transformados por todo este ejercicio de planeación participación y ejecución de proyectos entonces pues con este fondo digamos de estos ejercicios de distinta escala pues yo dejaría hasta ahí para poder pues conversar también un poco con ustedes y ampliar pues como en algunos en algunos temas que yo creo que podemos empezar a conversar si te parece mal Estupendo Beatriz Muchísimas gracias primero por ajustarte al tiempo de un proceso tan denso tan intenso y tan complicado el saberlo sintetizar de esta manera y además haber mostrado la replicabilidad yo no he parado de anotar entonces me voy a a valer del privilegio de de moderadora solo para hacerte un par de preguntas y dejar dejar que fluya y que el resto de los participantes intervengan bueno en primer lugar la verdad es que a mí el el intentar bueno acabo de estar en Colombia contigo pero es verdad que cuesta mucho imaginar como ocurre a veces en España esos territorios previamente ese momento del miedo es decir lo tenemos como tú dices en el imaginario de las series de las películas pero no la vivencia como tal entonces me parece fascinante cómo se intenta reconstruir esa sociedad con una visión humano espacial es decir hay que abrir al hombre al espacio para que pueda volverse a relacionar con él entonces o sea creo que el gran éxito luego la gran dificultad supongo que sería esta ese primer abrir las puertas de una sociedad de un mundo que estaba encerrado y todo lo demás o sea está construido en base a eso entonces eso bueno pues si quieres contar algo más de cuáles eran pues las reticencias o las resistencias de la población incluso a empezar a participar porque supongo que la sociedad en aquel momento sería desconfiada temerosa y no sé qué más decir pero ese cambio que tú cuentas de una forma tan natural a ojos de los que estamos fuera estoy pensando a lo mejor en algunas partes de España o sea no tan similares pero en el que procesos a lo mejor de terrorismo en el que ahora vemos con mucha naturalidad pasear a lo mejor por un barrio y eso hace 20 años será impensable eso por una parte y luego otro punto es el de la ya es más urbanístico hoy estamos más en la participación pero eso ya es mi deformación profesional es el de la financiación de estos procesos integrales me ha llamado atención mucho cuando has mencionado que en algunos casos es decir había al final en algunos de los casos que has puesto de Antioquia como el vecindario al ver el posible resultado incluso participa en la financiación un poco cómo se concibe esa financiación integral porque en España también estamos en eso es decir en cómo llevar a cabo la regeneración urbana en otra medida pero al final el problema jurídico económico y social es el mismo y ya está perdonad que haya hecho abuso también es un poco para romper el hielo y animar la cosa y agradecerte de verdad la capacidad de síntesis y luego no sé si los españoles lo compartís pero es que es una delicia escucharos hablar sobre todo a los colombianos que es que es maravilloso o sea yo me quedaría horas mira pero aquí hay preguntas o sea que eso gracias Beatriz gracias a ti Marta pues mira yo pues tengo un sesgo y es que soy arquitecta entonces quizá porque veo que las preguntas que también están haciendo aquí en el chat tienen mucho más que ver en concreto con los ejercicios participativos yo traté de eliminar cosas como las que está preguntando creo que es Borja el proceso concreto el número de personas porque yo además digamos que partí de haber hecho un análisis de todos los ejercicios de planeación participativa que se hicieron en Medellín desde el cambio de la constitución ¿cierto? y voy a hablar un poquito de eso la excuso el sesgo pero también digamos que para mí ha sido muy importante yo viví ese proceso de violencia y la participación por eso les decía solo como participación fue fundamental pero yo creo que el gran salto que ha dado Medellín es derivar de ese ejercicio participativo proyectos concretos que son capaces de generar una transformación socio-territorial ¿cierto? y a través de la arquitectura y el urbanismo como herramientas porque no son un resultado digamos generar transformaciones efectivas en el territorio o sea lograr territorios de inclusión espacios de inclusión revalorar y resignificar el espacio público en una ciudad donde como tú dices o sea yo crecí con miedo es más yo les tengo que decir que las personas que crecimos mi generación todavía somos personas temerosas o sea yo tengo un hijo que está por los 26 años y los viajes que hacíamos cuando él tenía 11, 12 yo no lograba separarme de él porque creía pues que lo iban a matar lo iban a secuestrar ¿cierto? que le iba a pasar algo terrible mientras pues las personas en otras ciudades en Buenos Aires pues que en aquel entonces no pasaba nada en Uruguay que en aquel entonces no pasaba nada me decían pero ¿qué te pasa? y claro yo lo que tenía era mi rayón de haber crecido en los 80 quienes hayan visto el patrón del mal nosotros quisiéramos no mencionar pues digamos como esa época pero parte de la sanación como sociedad parte de esas distintas formas de expresión pero efectivamente nosotros yo no salía a la calle o sea nosotros cuando teníamos que entregar un trabajo nos teníamos que quedar en la casa de alguno de los compañeros porque pues no podíamos salir a la calle porque el riesgo era la vida los policías efectivamente pues tenían un precio nosotros yo siempre digo que uno de los momentos más críticos es cuando empezaron a explotar las bombas y en cada una de las bombas que ponían entonces ponían una bomba pusieron una bomba en la plaza de toros pusieron una bomba en dos centros comerciales en un parque y pues el pánico que nosotros teníamos en aquel entonces no existían los celulares pues existían teléfonos satelitales pero pues eso no era común y llegó un momento en que se volvió paisaje o sea era tan crítico que todos los días ponían una bomba que al final uno ya no se asustaba no aprendimos a vivir en ese digamos en esa condición pero para responder también la pregunta el par de preguntas que hay ahí efectivamente hubo una sucesión de ejercicios de planeación participativa de distintas características incluso pues hay un libro que yo se los voy a compartir y que si me permiten les voy a mostrar aquí pues muy muy rápidamente ya se me perdió de donde uno proyecta o están viendo mi pantalla ya lo encontré entonces yo les voy a compartir algo compartir y tengo que elegir pues mi pantalla y efectivamente si ven la pantalla aquí en este momento efectivamente hubo en concreto como me pregunta alguien aquí en la plataforma hubo un ejercicio disculpa que pase aquí rápido ya iré más despacio pero a partir de 1991 hubo muchísimos casos yo seleccioné cuatro para identificar sobre qué trabajaron quiénes participaron cómo lo hicieron qué resultados derivaron de cada uno de esos planes y yo elegí planes diferentes elegí un plan que era estratégico solamente de construir una visión y que también fue paradigmático porque se llamaba Visión Antioquia siglo XXI el año pasado participé en Visión Antioquia 2040 y participé también bien en el 2050 yo Dios mío ya soy la más vieja de todos los procesos de participación pero aquel proceso tuvo una característica muy especial y es que fue es uno de esos primeros ejercicios que en el marco de ese momento tan violento y tan crítico nos sentó a todos y es muy bonito porque uno de los ejercicios que aquí está en este libro tiene una frase hermosa que dice tocamos fondo hubo un momento en que tocamos fondo y no tuvimos otro camino que sentarnos a conversar a mirarnos a los ojos ¿cierto? bajar ir a las zonas más periféricas más afectadas pero la sociedad estaba tan atravesada tan herida por la violencia que no tuvimos otra opción que sentarnos en ese fondo que tocamos y conversar e intentar construir el futuro mirarnos a los ojos decirnos las verdades identificar las brechas los dolores entonces este primer ejercicio que les decía que este se llama Medellín Alternativas de Futuro esto se hizo en el 91 yo era estudiante del primer semestre de arquitectura y era representante estudiantil entonces pude participar en todos esos ejercicios pero fue el más crítico por eso porque fue como decir miren o sea este problema lo tenemos que solucionar entre todos o pues no van a quedar todos ni siquiera para solucionar los problemas entonces hay un primer ejercicio de construcción de futuro colectiva donde participó el sector público todos los gremios el sector privado la academia y yo creo que fue muy bonito porque nosotros aprendimos también a conversar cuando muchas veces hay personas de otros países que vienen Medellín sigue recibiendo siete misiones internacionales a la semana que vienen a conocer a Medellín a saber cómo hemos hecho lo que hayamos hecho lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal porque yo creo que también se aprende de las malas prácticas entonces ese fue ese primer ese primer momento en donde nosotros aprendimos a conversar y a tratar de decir vea vamos a construir entre todos una visión y dijimos Medellín va a ser la mejor esquina de América explicamos en qué consistía que eran en muchas cosas saludable pacífica educada en armonía con la naturaleza competitiva pero después de eso vino otro proceso participativo que fue el plan estratégico para Medellín y el área metropolitana aquí también está este incunable ya junto conmigo entonces este digamos siguiente paso fue muy bonito porque ya pasamos de la visión a los proyectos en cada uno yo le voy a compartir a Marta el libro aparece quiénes participaron cuántas personas fueron porque además lo que lo que se hacía era pues primero armar un acuerdo y este fue ya un segundo paso ¿cierto? y yo creo que lo más bonito ha sido que siempre ha sido como que ese plan le entrega la estafeta al siguiente proceso de planeación participativa entonces después vino este ejercicio ¿cierto? entonces y tantos otros el laboratorio Medellín este fue uno de los últimos el plan estratégico metropolitano de vivienda que también fue un ejercicio participativo después de este ejercicio del plan estratégico que ya no era visión sino que eran proyectos agrupados por líneas pero era muy importante porque para ser la mejor esquina de América que es como una poesía que nos llena pues por lo menos de esperanza que era muy importante en aquel momento de crisis y de oscuridad ya vino mire el proyecto de las bandas musicales a todos los niños de estratos uno y dos vamos a construir una red de escuelas musicales ese es un proyecto concreto los centros de desarrollo son algo entonces es llevar un proyecto de construcción de capacidades en emprendimiento con el banco de las oportunidades que prestaba a muy digamos era una banca de segundo piso de fomento para emprendimientos con premios fuera de eso un proyecto de las mujeres talento entonces una ciudad donde las mujeres se habían instrumentalizado también pronto de todas esas dinámicas de la guerra entonces que alguien propusiera que en lugar de reinas las mujeres teníamos talento pues a mí todavía me conmueve el alma entonces ese fue un segundo momento de los proyectos luego vino este proyecto el plan estratégico de Antioquia Planea ya fue un tercer momento donde ya se plantearon modelos de ocupación territorial porque la ley de ordenamiento territorial también pues fue en el 97 nosotros apenas estábamos incorporando esta visión de el suelo de los instrumentos que forma parte pues de la maestría que tú tienes a cargo Marta yo tenía temor de no hablar pues aquí de plusvalías pero yo creo que el objetivo era conocer el detrás de cámaras pues de lo que ha ocurrido con esta ciudad ¿cierto? entonces ya vino ese otro momento de ordenar el territorio de planearlo y ya después vino un proyecto de los que seleccioné de algunos casos donde se buscaba identificar cuál era la vocación estratégica de esta ciudad y hace 20 años que hicimos este ejercicio en concreto el resultado era es una ciudad donde la clave es la identidad y la innovación y a nosotros nos parecía absurdo en ese momento pero ¿y cómo Medellín va a ser innovadora? si esta ciudad está borrada en todas las agencias de viajes si a la gente le recomiendan que no venga Medellín ¿cómo vamos a ser innovadores? identidad sí porque somos súper regionalistas pero innovadores imposible y bueno pero era un momento donde necesitábamos un discurso de esperanza en todos los escenarios entonces esos ejercicios participativos digamos hay tres ejemplos concretos de otros muchos perdón que yo tengo un mapa ahí está un mapa con un cronograma de cómo hemos construido planes estratégicos de visión de proyectos sectoriales de todo orden no hemos dejado de planear nunca porque los ejercicios de planeación participativa han hecho las veces de plataforma de articulación de diálogo de asuntos estratégicos para cohesionar esta sociedad que ha sido fundamental una sociedad donde hay brechas la manera de cerrar esas brechas es un ejercicio estructurado de participación en distintos niveles que se ha financiado esta ciudad tiene un súper secreto que es un súper poder ha sido porque yo creo que también esos tres momentos del miedo a la esperanza la más innovadora y el modelo Medellín y el post éxito que llamaría yo ¿cierto? y después de que vieron felices ¿qué? que es el momento que estamos pasando ahora donde realmente nos urge volver a conversar porque este es un trabajo un ejercicio que nunca termina o sea se termina un plan y apenas se termina el plan uno ya está listo para el siguiente ¿cierto? para dar el siguiente paso la gracia que se ha tenido Medellín pero les cuento el secreto es que ha tenido una empresa que se llama Empresas Públicas de Medellín una empresa de servicios públicos que tiene un monopolio de los servicios públicos y que siempre ha tenido digamos un manejo presupuestal ejemplar ¿cierto? también hasta los años recientes pero ha sido tan ejemplar porque nosotros pagamos todos los servicios públicos además esa empresa pues como es la empresa de agua de gas de energía de la basura del teléfono de absolutamente todo entonces es una empresa pues muy bollante ¿y dónde está el secreto? que es una empresa que ha sido históricamente pues también tuvo una decisión y se convirtió en una empresa mixta pero era una empresa del Estado entonces año a año esa empresa transfería recursos a la alcaldía de Medellín que representaban un superávit presupuestal o por lo menos una disponibilidad de recursos para desarrollar proyectos incluso para desarrollar planes para desarrollar ejercicios participativos que ha sido pilar pues como de digamos de todo este ejercicio que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer en todo este tiempo porque es que los planes son extraordinarios pero un plan que no sea capaz de pasar al siguiente nivel de proyectos de distintos instrumentos pues es lo que yo digo un género literario yo creo que la planeación es un género literario pero no debería ser ¿cierto? no debería ser un género literario yo estudié literatura pero a mí lo que me gusta es hacer proyectos por supuesto en el marco de la planeación de la visión de la participación pero que sea hacer proyectos entonces si sí les respondo espero ¿cierto? entonces eso es lo que ha hecho Medellín un ejercicio permanente de planeación en distintas escalas en distintos niveles pero que sea concretado en proyectos que yo creo que hay que resaltar han sido bruto de la participación multisectorial por eso han podido ser integrales porque es que cuando uno llega a un territorio con intervención vuelvo y digo una cosa es uno hacer como vienen y les decía a propósito de las visitas internacionales queremos hacer un parque biblioteca pues no es tan fácil como llevar un buen arquitecto y construir un edificio eso lo hace cualquiera pero el ejercicio previo a construir a soñar desde el territorio no que llegue como una nave espacial sino que el territorio se sueña ese lugar se sueña el contenido luego ese contenido también se saca concurso público entonces todos los actores se ilusionan lo construyen luego lo habitan conforme a como lo soñaron pues es otra cosa muy distinta y eso si ha sido algo que nos ha marcado ¿no es cierto? y esa lectura territorial que que tiene digamos es toda la lógica cuando yo yo he trabajado en planeación de Medellín en planeación metropolitana en planeación departamental en planeación nacional entonces el área metropolitana cuando yo trabajé allá el alcalde que había entonces planteó vamos a hacer una inversión de recursos inversamente proporcional a como se recibe ¿cierto? que fue la lógica que también enseñó Medellín para planear e intervenir el territorio entonces eso es lo que lo que la gobernanza debería construir ¿cierto? ser capaz de equidistribuir el desarrollo ¿cierto? a través de los planes de los proyectos y de los presupuestos ¿cierto? porque si no insisto es literatura entonces esa es como la lección que yo me atreví a dejar ¿cierto? más que efectivamente en las alternativas de futuro participaron 5.724 personas ¿cierto? en el plan estratégico de Medellín participaron 70 sectores 64 sectores y una participación mayor representativa ¿cierto? lo mismo en cada uno ha habido una participación de actores y de sectores distintos han contado también con presupuesto también público privado y académico porque la academia hoy que yo volví a ser académica porque yo voy y vuelvo ¿cierto? yo trabajé 13 años en la universidad me fui 13 años para el sector público y ahora estoy aquí de vuelta siempre en la academia me han dicho que soy política en la política me han dicho que soy académica finalmente pues yo no tengo problemas de identidad pero la academia siempre ha estado ahí adelante digamos como plataforma para apoyar la construcción conceptual metodológica y técnica de las visiones de futuro y sistematizando los procesos para poder seguir digamos construyendo sobre lo construido y yo muestro los proyectos para que sepan que no hay literatura entonces nunca soy capaz de aguantarme a no mostrar proyectos porque porque creo que ese es el fruto por ejemplo nosotros yo me acuerdo que una vez también llegaron un grupo de personas y me dijeron queremos hacer un proyecto colaborativo queremos hacer 300 viviendas en una zona donde se inundó y yo bueno vamos al final cuando se terminó el proyecto participaron 18 entidades se hicieron se hicieron 300 viviendas se ganaron el premio nacional de arquitectura y llegaron los actores y me dijeron sobraron 500 millones de pesos eso puede ser ¿cuántos dólares? es dividir por 4 mil bueno es mucha plata era mucha plata pues tampoco tanta pero era plata pero que en un proyecto público-privado de vivienda de interés social rural sea reconocido como un proyecto de calidad sobre plata y la gente quede feliz pues esas cosas pasan pasan porque se planean porque se hacen participativamente y cuando se hacen participativamente efectivamente la gente o sea eso disminuye la corrupción porque estamos todos vigilando porque es que es mi proyecto es mi sueño y es mi plata y cuando hay para mí una frase clave es construcción de capacidades técnicas institucionales porque las instituciones tienen que tener capacidades técnicas y para eso la academia está también de la mano tú lo estás haciendo este grupo participativo es con el ayuntamiento con bueno con el gobierno y tiene que haber también formación de competencias ciudadanas para la participación para participar hay que capacitar a los actores que participan y hay que y ese es un proceso que nunca termina o sea la idea es que nunca se termine que haya formación de formadores y que nosotros cada vez seamos más críticos hay quienes critican en Medellín porque dicen ah es que la participación se volvió paisaje porque claro yo podría hablarles hay una legislación para la participación que va desde el nivel nacional hasta el nivel local yo soy de la junta de mi barrio y entonces pues vamos y nos oponemos a que abran un parque público para todo pues no nos oponemos pero mi junta se opone porque yo soy pues justamente la que dice que el parque tiene que ser público metropolitano eso nos va a subir los impuestos en fin pero está diseñada todos los mecanismos de participación pero esa participación tiene que ver mucho con la confianza que se construyen entre quienes participan las capacidades que tienen porque ven que la participación luego genera transformaciones a través de proyectos programas detonadores Beatriz perdona que te interrumpa Marta tengo una tengo una pregunta se la voy a hacer directamente a Beatriz porque además enlaza es algo que llevaba un ratillo pensando y enlaza con algo que Beatriz que acabas de comentar que es es una pregunta de cómo cómo nace todo esto o sea estás en una ciudad como Medellín en un entorno con violencia donde la gente de alguna manera tiene miedo tú lo has comentado y mi duda es una duda un poco muy básica que es cómo cómo se gestiona ese inicio de la participación cómo convencéis a la gente de que de que empiece a aportar sus ideas en un entorno en el cual hay miedo cómo cómo sacáis a la gente y los empezáis a involucrar en esos procesos participativos porque no no debía ser fácil porque si la gente estaba un poco en ese entorno de desconfianza y miedo cómo cómo lograsteis ese ese cambio que me parece clave para todo lo que has comentado después gracias sí mira yo creo que hoy empiezo también por el final como es mi costumbre yo creo que hoy hay no solamente una cultura sino todo un aparato jurídico normativo institucional para la participación pero efectivamente nosotros estamos en otro momento donde donde tuvimos un poco de miedo cierto pero en aquel primer momento donde no teníamos miedo sino pánico de salir a la calle de asomarnos o sea las ventanas siquiera pues o sea yo tengo que decirles pues que yo soy de esa generación traumatizada de de esa época y y yo creo que una algo clave por eso lo mencioné como hito y hay un libro muy bonito que en este momento no me acuerdo el nombre porque uno después de los 15 se le olvidan cositas pero había una mujer que se llamaba María Ema Mejía María Ema Mejía es una figura muy importante que estuvo asociada a esa primera estrategia porque como les mencioné en algún momento entonces Medellín bombas muertes mafiosos o sea la hecatombe y nombró el gobierno nacional nombró creó algo que se llamaba la consejería presidencial para Medellín y el área metropolitana y puso a esta mujer a liderar y lo menciono primero porque no es gratuito que fuera una mujer segundo porque ella pues es una mujer pues digamos que ha sido embajadora de Colombia canciller ministra en fin candidata presidencial pero fue una mujer que ella era directora de FOSINE que era la agencia pues que fomentaba la creación cultural y artística y cinematográfica en Colombia entonces yo creo que hubo dos factores que jugaron un papel muy importante y es que ella empezó con un equipo de arquitectos y de comunicadores a llevar a los barrios pequeñas intervenciones de espacio público entonces ella y este equipo digamos que fue un equipo que en principio no generaron mayor atención ni resistencia ¿cierto? entonces pudieron empezar a llegar con arte y cultura y pequeñas intervenciones de espacio público o sea este es un país pues muy rezandero lo digo pues como con el mayor respeto pero entonces al frente de todos los atrios de las iglesias se construía ya no un atrio sino una cancha de fútbol casi todas fueron canchas de fútbol entonces en las canchas de fútbol entonces la gente pues se tenía que encontrar para jugar era una manera digamos distinta de interactuar ya no duelos o balas ¿cierto? si no vamos a jugar fútbol vamos a ver películas entonces en esa misma cancha proyectaban películas entonces eso empezó a tener un efecto porque eran muchas fueron treinta cuarenta intervenciones y luego empezaron a hacer un programa que era muy bonito asociado a ese proyecto que se llamaba Arriba Mi Barrio Arriba Mi Barrio era un programa que se demoraba toda la tarde era los viernes toda la tarde y transmitía digamos en principio desde esos citos de espacio público transmitía los eventos culturales que allí se llevaban a cabo y permitía visibilizar a esas poblaciones excluidas pues que no tenían ninguna presencia ninguna representatividad ni para el Estado solamente eran instrumentalizados por las bandas criminales pues para todo lo que se nos ocurra y yo creo que eso fue una estrategia de inicio detonante digamos de esa gran transformación fue claro incluso el líder presentador del programa Arriba Mi Barrio luego fue alcalde y fue quien escribió el guión del Patrón del Mar Alonso Salazar él es un periodista etnógrafo que digamos que uno de sus grandes valores era ese conocimiento tan profundo del territorio y por supuesto de las comunidades entonces en los territorios donde yo fui hace cuatro años cuando era candidata a la alcaldía pero que antes ni me soñaba yo les voy a confesar cuando yo me caminé toda Medellín había territorios que yo me imaginaba como pues a ustedes no les debe pasar mucho pero cuando yo era niña me imaginaba el mar era mi niño el mar pero a mí no me cabía en la cabeza cómo podía ser el mar y la sensación que yo tuve cuando llegué a esas confines de mi universo que es Medellín tenía esa misma sensación como de como así o sea no es un hoyo gigante con agua o sea no es un agujero negro no es el borde del universo ni del infierno es un lugar hermoso son unos lugares hermosos llenos de comida deliciosa porque es la sazón más rica no han oído esos memes que hacen de burla de Carolina Herrera que entre más peligroso el barrio mejor las empanadas confirmo entonces esos lugares esas dinámicas empezaron a ser las estrategias de diálogo y de acercamiento de entonces por eso la cultura fue el pilar de la participación en un espacio público resignificado en una ciudad llena de brechas inequitativa y desigual y yo creo que el gran paso siguiente fue que eso ya no fuera parques tirados canchas tiradas por todo Medellín sino que se planteó un eje estructurante con ejes transversales asociados a las quebradas con espacio público entonces era un sistema ya de espacio público de intervención integral y a esos espacios ya no llevaba una canchita sino que llegaba el metro llegaba en un colegio un espacio público más estructurado lo que pues ustedes tan bellamente llaman acupuntura urbana ya nosotros pues copiamos todos los conceptos de ustedes pero yo te diría que para mí digamos ese debe haber muchas otras formas pero ese germen fue fundamental en el proceso de transformación porque ahí están encerrados como todos los secretos ¿cierto? espacio público participación cultura diálogo deporte integración ¿cierto? inclusión estaban en esa semilla Beatriz no es exageración se me saltaban las lágrimas las lágrimas es que a mí esto me toca el alma pues a mí se me salen las lágrimas con frecuencia no vayas a creer ya han pasado 30 años yo me abono por la ventana y le digo pues este pueblo mío yo pues vibro sí la verdad es que es es emocionante porque además sobre todo gracias a esa pregunta ¿no? del origen y la transformación y el creer en la capacidad de es decir bueno Medellín era una ciudad que no aparecía en las guías turísticas a transformarse en realmente la ciudad a la que ir en Colombia ¿no? incluso desplazando a Bogotá es que es impresionante ¿no? bueno la verdad es que tengo tengo muchísimas ganas de ir y ya ya hemos quedado en que el libro del derecho urbano lo vamos a presentar allí es su casa es la casa de ustedes a mí me encantará tenerlos aquí cuando ustedes quieran aquí cuando cuando alguien conversa mucho y no termina rápido entonces siempre le dicen no pues conversamos con más tiempo yo les voy a decir a ustedes eso conversamos con más amplitud porque porque hoy mi desafío era como poderles mostrar todo lo que quisiera ¿sabes? y con evidencias reales o sea además yo nunca hago caso sobre lo que me presento si me presento lo que yo creo entonces entonces sería maravilloso que pudieran venir y ver pues como les digo el post éxito de Medellín donde no tenemos sino desafío cuando quiero hablar se me va a hablar ¿Hola? ¿puedo meter un bocadillo? por favor Natalia bueno primero que nada también estoy más que emocionada agradecerles a todos ser parte Marta sobre todo bueno y Beatriz estuvimos por la feria de Tristán Narvaja el año pasado con Estelita así que tuvimos la parte de recordar la feria acá en Montevideo sí sí realmente me sigue sorprendiendo en Medellín y todo este proceso es impresionante pero lo que dijiste ahí como al pasar y que para mí es como muy clave en esto además de la participación que es sacar en políticas de Estado por ahí dijiste el plan le entrega la aposta al que sigue y creo que eso es es una algo que dijiste que para mí es clave porque habla de dejar protagonismos y de ser parte de un proceso no de inventar la rueda como decimos nosotros en cada plan que se realiza eso por un lado y por el otro lado que también lo nombraste así al pasar el tema de la de la recuperación de la plusvalía en todo urbana en todo esto y en qué medida también eso fue un aporte aparte de la de la empresa de pública ¿no? y agradecer agradecer porque la verdad que ha sido impresionante esto que filma Natalia pues pues me alegra con toda la humildad y con toda la generosidad y y yo frente a lo que tú dices de los planes también les mencionaría algo y es que también siempre dice ah pero es que ustedes tienen digamos en la reglamentación todos los planes porque efectivamente nosotros tenemos pues un un portafolio de planes porque entonces hay además nosotros digamos que que hacemos como las muñequitas rusas ¿cierto? un plan contiene otro y así pero también está gustando como que pues yo también digo a la que no importan tampoco que los planes estén en la ley porque nosotros lo que hemos hecho en Medellín eso sí se los tengo que reconocer es que nos hemos inventado instrumentos que no existen o sea los PUI los proyectos urbanos integrales que son tan famosos no los vas a encontrar en ninguna normativa y en ninguna legislación nos los inventamos nosotros para poder justificar una estrategia de inversión integral en un territorio digamos en condiciones precarias entonces luego ese proyecto urbano integral no siendo suficiente habernos reinventado para Medellín pues nos lo reinventamos para el área metropolitana y para el departamento y nos lo inventamos en distintas estradas proyectos municipales integrales proyectos de mejoramiento de entorno y nos los inventamos y los hacemos incluso en el área metropolitana existieron inspirados en España los lineamientos de ordenamiento territoriales metropolitanos eso no existe no existía todavía no existe después de haber hecho tres versiones en el área metropolitana cada una mejor que la otra entonces la ley orgánica de ordenamiento territorial adoptó los planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial que es un instrumento que no es vinculante casi que para formalizar una práctica que se venía haciendo y en la que terminamos abrochando a todo el país pero entonces eso es solo para decirte que a veces es más importante y aquí quiero destacar que en el corazón de todo esto está la participación porque vuelvo y les digo nosotros hemos sido una sociedad resiliente que ha entendido que si no trabajamos juntos que si no conversamos a ninguno le va bien entonces es un egoísmo yo les digo aquí hay un modelo competitivo que es muy valioso en otras ciudades del país porque ustedes saben que las las segundas ciudades siempre estamos compitiendo con la primera y con la tercera y con las demás entonces yo le digo a la gente que en otras ciudades del país la gente compite y dice bueno yo no voy a dejar que este haga nada ¿cierto? así se me vaya mi tiempo y todos mis recursos en que esa persona no haga nada para que no brille más que yo pero en Medellín somos una gente pues más egoísta entonces yo digo bueno Natalia acaba de ser directora de planeación e hizo un plan y construyó dos proyectos y cinco kilómetros de carretera ah pues entonces ahora yo voy a hacer tres planes ocho proyectos y veinte kilómetros de carretera entonces luego llega Marta ah sí pues entonces yo les voy a explicar al final ¿cierto? en la primera ciudad no queda nada ¿cierto? y en esta segunda ciudad porque como además cada uno quiere hacerlo más y mejor que el otro así competimos acá queda mucho para la ciudad entonces nosotros yo creo que nos hemos equivocado haciendo nos hemos equivocado mucho pero haciendo y ahí está ¿cierto? para mejorar y hemos también aprendido para no estar convirtiendo todo el tiempo a trabajar colaborativamente entonces hemos entendido eso y ahí está ese proceso de participación de diálogo de trabajo conjunto de ver qué está haciendo el otro para yo hacerlo o con el otro de bien para que nos rinda más detrás de todos los instrumentos de planeación de financiación de gestión que nosotros nos hemos inventado acá entonces si está en las leyes maravilloso pero si no está pues también y perdón pues por lo atrevida pero pues creo que ese es un caso que se puede documentar en esta ciudad buenísimo buenísimo gracias a usted ¿más? ¿alguien más? bueno yo quiero felicitarla felicitarla porque yo estuve trabajando en Medellín en el año 97 en el año 98 y me acuerdo de ir a Metrocable a las primeros y la cultura del Metrocable que decía que era impresionante porque eran espacios en zonas difíciles y sin embargo se cuidaban los propios usuarios entonces era impresionante percibir aquel cuidado con lo público siempre me llamó la atención o sea que estaba convencido que Medellín iría para arriba me hice un paseo desde el centro hasta Aranjuez que es un barrio también complejo y la verdad es que sí que se nota ese pulso y está bien lo que dice de que si no conversamos no nos va bien y en Medellín además que la ciudad pues sea fantástico así que fenomenal muchísimas gracias por la intervención Antonio gracias a ti efectivamente la cultura metro y el metro mismo han sido también como uno de los factores diferenciadores porque el metro también ha llegado a los territorios primero articuló Medellín ¿cierto? unió el río que era lo que nos separaba ahora el río pues un poco es lo que nos une pero sobre todo gracias al metro que unió esos extremos de ciudad con el centro y viceversa y el metro trabaja con la estrategia de la ventana rota realmente cuesta mucho mantener el metro limpio impecable pues como como ha sido pero ellos todo lo que invierten en mantener limpio el metro hacen que la ciudadanía pues lo cuide hay una sanción social cuando alguien pues tira una basura en eso también estamos un poquito en crisis en este momento pero bueno llenos llenos de esperanza de volver a recuperar pues como 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 esas esas cualidades esas competencias ciudadanas bueno Beatriz yo creo que nos quedaríamos horas hablando de esto pero como decimos queremos intentar ser lo más puntuales posibles igual que tú lo has sido en la exposición en este diálogo que ha sido que ha sido el primero porque yo creo que nos hemos quedado todos con ganas de más de que nos cuentes en micro alguno de los proyectos en macro que es lo que queréis hacer tu propia vivencia personal bueno muchas cosas se han quedado en el tintero pero para eso están yo creo que estos talleres para que generar más hambre de experiencias participativas te agradecemos horrores tu compromiso primero tu compromiso personal porque además se ve que tú esto lo has vivido en primera persona y tu trayectoria y tu coherencia vital que al final es lo que yo creo que lo que queda y el mensaje que nos dejas así que nada Beatriz un lujo haberte tenido y la verdad es que hoy veo mi calle y mi ciudad de una forma creo que mucho más más viva muchas gracias muchísimas gracias por la invitación muchas gracias y bueno ojalá tengamos muchas nuevas oportunidades de poder conversar y compartir sobre estas preocupaciones frente a la ciudad que nos convocan mil gracias gracias Beatriz gracias 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 a ustedes un abrazo muy grande gracias un día a todos muchas gracias muchas gracias gracias